Soy Jessica Avalos, jefa de redacción de revista Factum, y hoy llegamos al episodio 19 de Sobre la Mesa, el podcast donde cada semana comentamos las publicaciones de la revista o hablamos sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Hoy me acompaña Nelson Rauda, editor de contenido del Faro, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Nelson. Gracias, Jessica. Gracias, Factum, por la invitación. Qué chivo. Tenemos por primera vez a alguien del Faro y también está conmigo Marvin Romero, quien es editor multimedia de la revista. Bienvenido también, Marvin. Gracias, Jessica. Hola, Nelson. Hola, Marvin. ¿Qué ondas? Qué chivo. Bueno, les cuento cuáles son los temas sobre la mesa. Las preguntas incómodas sobre la liberación del CRUC. La migración que no para. Empecemos. Bueno, en el primer bloque vamos a hablar justamente de la liberación del CRUC y de todo lo que sabemos o no sabemos hasta ahora sobre él. Y para eso te quisimos invitar a vos, Nelson, porque el Faro ha sido el medio que más ha publicado sobre este tema. Y antes que nada, quisiera que partiéramos de lo básico. O sea, quiero que nos ayudes a entender ahora y que nos ayudes a explicar quién es el CRUC. Estamos hablando de un capo de la MS, pero ayúdanos a entender por qué es tan importante este personaje en la organización. El CRUC es una persona que ha participado en… o sea, esta es la segunda tregua del CRUC en la que participa. Es un tipo que estuvo desde el 2012, fundador de la ranfla, en el comunicado que hicieron los gringos, iba a decir, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ayer. Lo nombra como uno de los doce apóstoles del diablo, que creo que es una cosa muy estadounidense, como de… bastante exagerado, pero en realidad es lo que ahora se conoce como la ranfla, la dirección nacional de la MS-13. Y al CRUC en Nueva York lo acusan de casi cualquier delito posible. O sea, lo acusan de homicidios, narcoterrorismo, que no sé exactamente cómo se verá eso, drogas, en el comunicado se habla de sus relaciones con carteles como Los Zetas, el cartel del Golfo. Entonces es un tipo que viene desde el 2002, siendo parte de la plana pesada de la MS, que en el 2012 ya había sido liberado, estuvo en una prisión, estaba en Zacatecoluca, en Zacatrás, y luego lo sacan como parte de los acuerdos de la tregua de Funes. Regresa, después de que se acabe ese tregua, regresa a Zacatecoluca, y ahora nuevamente es liberado, esta vez no a otra prisión, sino que del todo. Entonces estás hablando de alguien que los estadounidenses consideran, y que así es, al nivel de los grandes cabecillas. El diablito de Hollywood, que es el que le dan más peso, al CIRRA, al 13, el CIRRA ya menos, pero está en esa lista de 12 pandilleros que Estados Unidos está pidiendo en extradición. Podríamos decir, bueno, en una publicación de Insight, creo que lo llaman el segundo al mando de la MS, podríamos decir que era tanto su poder, él tenía la capacidad de paralizar o de ordenar en la coyuntura actual. O sea, el punto de hecho de por qué sacarlo él, o por qué, digamos que la lógica dentro de las negociaciones del gobierno de Bukele con la pandilla era ese, que él era alguien que podía controlar desde la calle los movimientos de la pandilla, y que esto sucede cuando se rompe la tregua, cuando se rompe finalmente el acuerdo en marzo, y cuando inicia el régimen de excepción, uno de los, digamos, de la jugada de la gente que estaba haciendo esto, era tratar de que el club les ayudara a tranquilizar las cosas en la calle. Entonces, sí es, lo incluyen en esa plana mayor y lo incluyen en ese, en el máximo escalón de la pandilla, considerada como una organización transnacional de crimen. En el comunicado incluso los gringos le atribuían como más de 60 homicidios en el área de Long Island a la MS y responsabilizaban por dar órdenes, tanto para matar gente en El Salvador como en Estados Unidos, al club. Vaya, entonces estamos hablando, tenemos claridad que estamos hablando de un jefe de jefes, de alguien importantísimo en esta estructura. Entonces, ahora contanos, Nelson, qué es lo que había revelado el periodismo, qué es lo que había revelado el faro antes de su recaptura, porque yo estaba revisando todas las publicaciones, tanto del faro como de la prensa gráfica, que es el otro medio que ha estado muy pendiente de esto, y que ha publicado mucho sobre el tema, y es casi que podríamos hacer una serie de Netflix con toda la información que ustedes han aportado. Digamos que lo del Cruc, uno de los principales hallazgos que nosotros tenemos, de hecho nosotros cuando salió la prensa gráfica, de hecho da la primicia, creo que fue el miércoles o el jueves pasado, sobre la recaptura del Cruc, nosotros lo que recordamos fue el audio de Carlos Marroquín, del director de reconstrucción del tejido social, en el que él hablando con un líder pandillero, esto es un audio que el faro obtuvo, que el faro publicó, y que se produce en ese contexto, en marzo de 2022, cuando estaba en la calle terriblemente caliente, porque en ese fin de semana se asesinaron 87 personas en este país. Lo que dice Carlos Marroquín en esa conversación es, yo al viejo lo saqué de adentro para demostrarles mi lealtad a la pandilla, y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala. El viejo, y lo dijimos en esas publicaciones, es otro apodo distinto al Cruc, pero gente inclusive con fuentes de la pandilla lo identificaron como él. Y digamos que esa, yo no creo que sea ahora que Estados Unidos lo ha presentado o lo ha recapturado, que se confirman las negociaciones de la pandilla. Las negociaciones las había confirmado el periodismo, las había confirmado el montón de salidas que están registradas, no solo del Cruc, sino de otros líderes pandilleros, y las habían confirmado los documentos oficiales, documentos de centros penales que publicó el faro, por ejemplo, para demostrar las entradas irregulares de esta gente, los encapuchados, las fotos, la investigación de la fiscalía, es decir, ya el que no quisiera creer que en este país el gobierno había pactado con las pandillas, es una cosa de, o sea, es cerrar los ojos, pero eso estaba plenamente demostrado. Creo que lo que ocurre con su salida es, el Chele, Carlos Martínez, que es uno de los que más ha cubierto ese tema, lo decía, él es la prueba viviente de esa negociación, el hecho de que él estuviera condenado en El Salvador, debiendo penas en El Salvador, con una solicitud de extradición pendiente, con una orden, una alerta roja de Interpol, y que aún así no estás en el centro penal en el que estás pagando tu condena en El Salvador, y te encuentran en México en circunstancias que no están del todo esclarecidas, es que es bien difícil explicar eso sin asumir, o sin dar por hecho, que alguien lo sacó a él de la prisión y que lo fueron a acompañar fuera de territorio salvadoreño. Mira, una duda que a mí me queda es justo con eso que estás diciendo, ¿quiénes son entonces esos otros actores claves del gobierno de Bukele que están involucrados? ¿Y cómo interpretamos la respuesta que dan al momento de la captura? Porque el presidente se limitó a poner un tuit con un guiño y esa fue su respuesta. Yo creo que estaba fingiendo bastante esa respuesta, creo que a veces me da la impresión de que se cree en El Salvador que los Bukele controlan más allá de lo que controlan, de verdad. ¿Quiénes tendrían que dar cuenta? Primero el slip, o sea, primero el director de reconstrucción de tejido social debería de explicar, nunca he querido explicar ese audio, de hecho, ahora con el internet es bien fácil hacer memoria, le sacaban esta semana las declaraciones, cuando el Faro sacó la primera publicación sobre las negociaciones del gobierno con las pandillas, dijo no hay documentos, no hay audios, luego publicamos los documentos y los audios y ya no dijo nada. Creo que es una persona que él personalmente tendría que dar explicaciones y cómo es que un preso, o sea, alguien al que vos has dicho que sacaste, de repente aparece, ah, si era cierto que estaba afuera y aparece tanto que ahora están a la orden de una corte en Nueva York. Creo que es bien difícil en un país que tiene las autoridades tan centralizadas sacar a un preso, no cualquier preso, sino un preso del calibre del que ya hablamos, sin que se entere por lo menos el director de centros penales, o sea, el viceministro de seguridad y además rompe esa narrativa de la guerra contra las pandillas, de ningún preso va a salir, no van a comer nada, no sé qué, que lo sabemos y hemos documentado como se han podido las condiciones en cárceles con gente que ha salido, por ejemplo, ¿cómo no va a saber Osiris Luna si sale un reo de este calibre en esas condiciones? Creo que nosotros publicamos una investigación de Carlos García, que es uno de los mayores pandillerólogos creo que existe en el mundo, en el que documenta la salida de él de la cárcel a un apartamento de lujo en La Escalón, su salida hacia Guatemala y luego lo ubica en México, que es de hecho lo que ahora ha dicho el Departamento de Justicia, o sea, va confirmando toda esa versión y aporta un elemento nuevo que es lo del arma de fuego, o sea, es escandaloso que Estados Unidos diga que en el juicio va a aprobar no solo todo esto, todas esas personas que ya el periodismo los había dado, sino que además el gobierno o como lo dice el Departamento de Justicia, altos funcionarios del gobierno salvadoreño le dieron un arma, es, o sea, creo que como mínimo debería hacerse preguntas y me parece interesante que incluso gente dentro del bucalismo se está haciendo preguntas, yo escuché a Tania Pastor diciendo, miren, debería de haber investigaciones, vaya, es que lo mínimo que debería haber, entonces a la luz de todo eso, para mí el guiño del presidente es bastante difícil de creer, o sea. Pero, pero eso te iba a preguntar, cuando decís que crees que el presidente está fingiendo con este guiño, quieres decir que se quiere hacer al desentendido o porque a mí ese guiño realmente me parece que es calculado, porque la narrativa en redes sociales desde que el público el guiño es echarle la culpa al juez de lo que pasó y apuntar contra Godofredo, contra el ex juez. Yo creo que ha habido, a mí me parece, estuvimos monitoreando eso en la reacción en redes sociales, lo de Godofredo creo que fue el último, porque hicieron como varios intentos de decir que lo habían liberado en gobiernos anteriores, había una respuesta bastante descoordinada que ya me parece raro en un gobierno que controla tanto la narrativa y la imagen en redes sociales. Yo lo que creo es que con el guiño, con ese gesto que además es absurdo que un presidente de un país, que se aprecia y que realmente ha logrado desarticular en muchos sectores de las pandillas, cuando sale una noticia de este tipo, lo único que digas es un emoji, es irrespetuoso, es absurdo, es hasta bayunco creo yo, pero creo eso, creo que está tratando de demostrar como que si tiene un control que no tiene. ¿Y por qué? Porque aquí estamos viendo las dos caras del Estados Unidos, estamos viendo si el Departamento de Estado, Brian Nichols, el subsecretario que viene y le estrecha la mano, le da la palmadita, viene a decir que lo de la reelección inconstitucional es un debate, completamente distinto a lo que habían dicho dos años atrás, pero por el otro lado tenés, me parece una cosa bien clásica, gringa, el good cop, bad cop y el bad cop ahorita está haciendo el Departamento de Justicia, todo lo que dice, la última página del comunicado, del press release de ellos, es bien dura, sabemos que el gobierno lo liberó, sabemos que hay otros 11 que el gobierno no ha extraditado. Y no solo lo sabemos, lo vamos a aprobar en juicio. Y vamos a aprobar en juicio, esto, esto, esto y esto. Yo no creo que, o sea, no le creo, digamos, la mascarada esta de que esté bien tranquilo con la captura y no creo tampoco que ni el señor Marroquín, ni el señor Luna, no sé, pero yo creo que por lo menos el señor Marroquín no debería estar demasiado tranquilo después de esta semana. Y vaya, aquí ya dijiste, Estados Unidos reconfirmó lo que el periodismo había revelado y además ha aportado elementos nuevos. Con lo que ya tenemos, que lo que aportó el periodismo, lo que las autoridades estadounidenses, investigadores estadounidenses están adelantando, la fiscalía salvadoreña tiene los elementos mínimos, Nelson, como para iniciar un proceso contra Marroquín, contra el director de penales, porque estamos hablando de tráfico de personas, lo que lo que dice, plantea un tráfico de personas. Estamos hablando de portación de armas, le está dando armas a una persona ex convicta, además con penas pendientes y además integrante de una organización criminal. Yo creo que no es que las tenga ahorita. Sí, claro que las tiene, pero las tenía hace dos años, pues la investigación catedral, que ha sido una otra de las grandes líneas de cobertura, que el Faro ha revelado un trabajo de Gabriela Cáceres y de Fren Lemus y de un montón de gente. Esa es la base, digamos, de un montón de publicaciones. O sea, nosotros cuando obtuvimos la foto de los enmascarados, esta foto famosa de Osiris entrando a penales con gente, con gorros navarones, esas fotos son las que obtuvo la fiscalía. Y yo creo que en este país somos bien desmemoriados. La fiscalía con Raúl Melara allanó centros penales. O sea, publicamos lo de las negociaciones, allanan centros penales, se meten a todas las oficinas, recolectan todo eso y ahí arman los fiscales un caso que se llamó Catedral, que es el nombre interno. Y todos esos fiscales que en un momento en que estaba trabajando todavía la CICI, esa gran promesa de campaña que fue borrada, borrada bien estratégicamente porque anuncia que va a quitar la CICI y el día siguiente anuncia el Bitcoin. O sea, son muy buenos en manejar la narrativa. Pero esa investigación ahí estaba. O sea, tiene dos años estancada esa investigación ahí. Y no solamente engavetaron la investigación, sino que todos los fiscales que trabajaron en eso salieron del país. Germán Arreaza dijo que estaba exiliado. Otros fiscales de esa unidad han salido del país. Todas esas informaciones están en manos de la fiscalía. No de ahorita, sino de hace un montón de tiempo. Debería ser oficioso. O sea, debería ser. Es un escándalo. ¿Vos no esperás que pase nada realmente con este fiscal? No, no, Rodolfo Delgado. O sea, fue puesto de dedo por el buquelismo. Lo habían empezado a promover su imagen cuando estuvo defendiendo a Arreaza Chicas en aquel antejuicio. Creo que es el antejuicio que le hizo a la Asamblea Legislativa cuando no habían pasado todavía las elecciones. No, yo no espero. O sea, esperaría hablar de independencia del sistema judicial o de los fiscales en este país. Ha sido como una quimera por un montón de tiempo. De este caso en particular lo espero mucho menos porque es un fiscal a dedo. Un fiscal que, o sea, puedo decir, por ejemplo, hoy que estamos, que grabamos esto, que se celebra o que se conmemora el 34 aniversario de los masacres de los jesuitos, salen en una cadena de televisión nacional yendo contra el expresidente, el expresidente Cristiani. Y en ese momento no había todavía configurada una acusación. O sea, salen allanando los bienes sin que haya una acusación y salen en un momento en que se va contra Cristiani, pero no se va contra el alto mando militar. Es decir, es una instrumentalización de la fiscalía y de la justicia para fines propagandísticos, para fines políticos, pero no es realmente aquella cosa de perseguir el delito. No lo veo. ¿Sería propio de una democracia? Y creo que está bastante claro que El Salvador ya no es una democracia. Hubo, pasó algo curioso, no sé si lo notaste, es que esta gente tiene todo fríamente calculado en comunicaciones, en toda su maquinaria. Y esta semana, luego de que se recaptura el CRUC, estuvieron potenciando o mostrando a Marroquín. La Secretaría de Prensa estuvo promoviendo los eventos en los que él anduvo como pareciera que fuera un espaldarazo público. ¿Cómo interpretaría vos que al funcionario, el principal funcionario de gobierno cuestionado, señalado y además con prueba de que participó en este ilícito, se le esté dando publicidad de la Secretaría? El Secretario de Prensa es sanabria. Yo creo que es difícil a veces de determinar porque es bastante clara la pugna que existe entre algunas facciones del buquilismo, incluso en casa presidencial. Es difícil de interpretar. Lo que pasa es que creo que tenían que decir algo y como no iban a decir nada de la captura del CRUC, de hecho no solo hicieron eso. Me acuerdo, el ministro de seguridad saca a un preso, a un pandillero tatuadísimo que dice que lo han capturado huyendo en el aeropuerto de El Salvador. Y Carlos García, este reportero que digo, decía que es obvio que es un deportado, no estoy seguro de cuál sea el caso. Pero sí parece, a mí lo que me parece es que es un elemento de distracción. Es decir, por un lado sí sacar las publicaciones estas de Marroquín, tratando de lavar la cara, pero de una forma bien, que creo que funciona menos que en otras ocasiones. Lo digo porque yo viendo algunas de esas publicaciones, sobre todo en Twitter, veía como un montón de respuestas, más o menos en el mismo rol, de cuentas que tienen entre uno y cinco seguidores, que me parece sospechoso. Es decir, están dándole un boost de publicidad a algo que no está funcionando del todo y que por otro lado estás tratando de mantener la narrativa que tienes una guerra contra las pandillas. Yo creo que son formas de... Como el escándalo es tan grande, algo tienes que hacer, algo tienes que decir, pero no hemos visto una respuesta coordinada, hemos visto una respuesta desordenada, no como otras veces, y creo que responde a eso, a que no podían simplemente irse con el silencio. Ahora, como nunca están en silencio, creo que la... Por otro lado, la coincidencia en esta semana de la inauguración de la Biblioteca Nacional y el Miss Universo tiene que ver con eso. Y creo que ustedes lo decían en una editorial, viajar a un país de Miss Universo y del CRUC. ¿Crees que Estados Unidos le pide respuestas al gobierno salvadoreño, dada esta relación que estamos viendo que ha cambiado a partir de esto? Es que se las está pidiendo, pero es que el gobierno gringo también creo que, como es tan grande y como es tan diverso, yo sí veo como una estrategia que están jugando el policía, bueno, el Departamento de Estado dándole la espalda, ah, sobre el Nickles, que el embajador Duncan obviamente ha cambiado el tono, o sea, pasamos de una embajadora que le decía a Hugo Chávez, a este que le dice, estamos confiando en ustedes, no sé qué. Pero si vos lees los comunicados del Departamento de Justicia, esos fiscales no parece que tengan muchas ganas de ser como muy simpáticos con el gobierno de Bukele, que aseguran cosas como funcionarios escoltaron fuera de prisión a esta persona y lo armaron, le dieron una pistola. Me parece que sí es una petición de respuesta. Reenfatizan en ese, mire, hay otros 11 que no nos han mandado. A un presidente que ha dicho a la comunidad internacional, aquí están los angelitos, llévenselos, adopte un pandillero y ese tipo de mensajes. Estados Unidos los está pidiendo, les está pidiendo esas respuestas. Creo que tiene que ser muy inteligente, sabemos que el gobierno está renegociando, por ejemplo, el tema del FMI, donde Estados Unidos tiene una gran influencia, el tema de la deuda pública. Yo creo que está jugándose las cartas un poco así. Yo le recomendaría a ambas partes acordarse de Juan Orlando Hernández. O sea, es como un poco una estrategia de bien, parecía de sobarle la espalda. Y luego los gringos decían, Kissinger no tienen amigos, tienen intereses. Lo que decís vos, el policía bueno y el policía malo. Bueno, y lo que sí ha quedado claro en esta semana es que no ha alcanzado toda la publicidad de Miss Universo para que esto deje de ser tendencia en redes sociales y están compitiendo. Y es bien interesante ver, Kruk, Miss Universo. La portada de los periódicos han sido súper interesantes esta semana. La foto de las mises y el titular de Estados Unidos reconfirma. Así que creo que vamos a tener muchos programas para seguir contestando sobre esto, porque todavía quedan preguntas por hacer. Y además necesitamos apertura o respuesta de esto. Vamos a seguir exigiendo respuesta de estos funcionarios, que están involucrados. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque de este programa. Como decíamos al inicio, vamos a hablar de una de las publicaciones de revista Factum esta semana, que es El mal sueño de los retornados, que lo dirigió Marvin. Marvin, vos estuviste en esto donde contamos un problema que no se acaba, que es el tema de la migración. Aquí se está hablando de migración inversa y que la gente quiere regresar a El Salvador. Ya vamos a tocar un poco eso. Pero de entrada quiero que me contés qué fue lo que ustedes encontraron en estas visitas que han hecho a la frontera recientemente. Pues lo que encontramos es que el discurso que viene de Casa Presidencial sobre que la gente se está dejando de ir no es tan cierto. La gente sigue intentando escapar del país y sigue intentando huir porque no ha parado el flujo de migrantes de salir de El Salvador y buscar el sueño americano. Por eso titulamos de esta forma y encontramos historias muy duras de gente que incluso ha intentado hacerlo en repetidas ocasiones. Y en todas las ocasiones se ha encontrado con estos problemas o estas dificultades que ya todos conocemos de la ruta peligrosa hacia la frontera sur de Estados Unidos. Pero sobre todo que tienen que regresar un poco derrotados a un país que tampoco les abre los brazos y que tampoco es tan cierto que a todo mundo se le dan las mismas oportunidades al regresar o al decidir retornar. Y mucho menos cuando el retorno ha sido vía las autoridades que los que los están deportando. Entonces, logramos un poco destruir este discurso y encontramos una realidad que no ha cambiado mucho a la realidad que ya veníamos teniendo. Teníamos una cifra que realmente es bien impactante. 368 mil personas han intentado huirse durante el gobierno de Nayib Bukele. O sea, casi medio millón de personas que intentó migrar. Y les preguntaría a ambos, porque vos también has cubierto migración y en el Faro también lo hacen a menudo, ¿por qué la gente quiere irse entonces de un país que tiene biblioteca nueva, que tiene calles remozadas, que tiene luces LED en sus carreteras? ¿Por qué la gente se sigue queriendo ir? Porque eso no es lo que les causa problemas. Es decir, no solucionan los problemas de su cotidianidad, ese tipo de obras, ese tipo de rostro que quiere pintar el gobierno hacia afuera. Y la falta de comida, el hambre, la falta de trabajo siguen estando como principales causas para los migrantes para salir del país o dejar el país. Y eso no está siendo puntualmente atacado por el gobierno en estas comunidades de donde surgen los migrantes. Yo creo que el gobierno ha priorizado obras que le den un rédito electoral inmediato. Y la forma en que opera el rédito electoral ahora es publicidad. William Carvalho habla de una columna que se publicó en el Faro esta semana de la política Asterix. Y es obviamente... Yo creo que hay que hacer una separación. Yo creo que criticar la biblioteca por criticarla creo que no es una cosa correcta. Está bueno que haya una biblioteca, una cooperación no reembolsable de China. Creo que hay otras cosas. Por ejemplo, la prensa gráfica publicaba que una parte del Ministerio de Cultura ha destinado el 50% de los fondos del próximo año para la biblioteca. Lo cual habla de una centralización del presupuesto y que a esta biblioteca en el centro no es un beneficio inmediato para la gente que vive en Aguachapano, que pueden venir a visitarla, pero no es eso. Pero creo que sí vemos en el gobierno una priorización de los proyectos que dicen que pueden mostrar una mejor cara. Entonces tenés el hospital veterinario más grande o lo que sea del mundo. Tienes las calles sin cables de la zona rosa. Es decir, no son cosas criticables per se. Yo creo que lo que es criticable es lo que está de fondo y que en el fondo el país no ha cambiado del país que era en 2019. Y que podría... Las circunstancias estructurales de por qué la gente se va, la distribución de ingresos, el empleo, el acceso a educación al Hospital Rosales, vos podés seguir yendo a las 5 de la mañana y seguir viendo la fila para las consultas de especialidades porque son relanciadas y tardan en dárselas. Lo del seguro social, los comentarios en redes hacia la atención y hacia la falta de medicina en el seguro social. Es decir, hay muchos factores en El Salvador que siguen siendo fundamentalmente iguales de lo que era hace 5 años, pero se prioriza eso, se prioriza la imagen hacia afuera. Y eso es bien difícil no verlo en un contexto electoral en el que el presidente pleca candidato quiere volver a... Presicandi, le dicen aquí. Cosméticamente hemos cambiado. O sea, aparentemente nos hemos hecho como un make-up o una cirugía estética que nos hace ver hacia afuera como un país remozado. Y eso justamente me lleva a la otra pregunta que quería conectar con eso. O sea, si las cifras nos dicen la gente sigue saliendo, la gente se quiere ir y sigue expresando que el tema económico es una de las razones por la que se va. Pero ahorita tenemos también el otro lado, o mejor dicho, nos quieren decir que está la otra cara, que es los que se fueron quieren regresar porque este país ya es habitable. O sea, ya renuncia a tu residencia, tráete tus ahorros y venite. Y si ustedes lo ven, hay muchas notas ahora que van enfocadas a eso. Pero digo, bueno, no sé si llamarles notas. Hay publicaciones en medios como oficialistas donde quieren vender esa teoría de que la gente que se fue ahora quiere regresar. ¿Creen que realmente, bueno, no sé si han tenido la oportunidad de reportear esto, de ver si realmente está pasando o simplemente es parte de esta burbuja que se nos está queriendo vender de este país cambió, ahora ya es habitable? O sea, primero que nada creo que lo dice como un logro que pertenece a una burbuja, es decir, no es todo el mundo el que está teniendo esta posibilidad de venir y abandonar todo o lo que sea que vaya a abandonar en Estados Unidos para regresar o en el lugar en el que esté. Pero se cae a la otra mitad de la historia, que es que siguen habiendo 7 mil, bueno, el último dato son 7 mil salvadoreños detenidos en la frontera. Es decir, no es equiparable la gente que va a regresar frente a la gente que se sigue yendo. Y creo que desde ahí partimos de un discurso bastante falso de parte de él al decir que el regresar es esta gran ambición ya del mirante que estaba afuera y venir y volver a construir una vida acá. Porque si no la gente entonces dejara de irse, yo creo que desde ahí ya ese punto se puede criticar o contrastar. Y lo otro es que justo nos encontramos con una historia de alguien que regresó, pero que tampoco regresó a encontrar una mejor vida. Regresó, de hecho, en tres ocasiones al país a volver a la pobreza, a volver a un país que seguía intentando expulsarlo porque no encontraba un trabajo. Y ahora pues se ha tenido que resignar a eso, a continuar viviendo en una situación, como decía Nelson, en la que ha vivido en los últimos 20 años y no ha habido ningún tipo de cambio. Yo creo que voy a eso que vos decís de la historia completa. Es decir, negar que en este país ha habido un cambio en las comunidades es estar ciego. Sería mentiroso. Sería mentir. Ha habido un cambio en las comunidades. La gente, mucha gente que vivía en comunidades con reglas por pandillas, que son la mayoría del país, se sienten más seguras. Los homicidios se han reducido, no tanto como el gobierno dice. Es decir, siempre hay un esfuerzo de maquillar las estadísticas, pero ciertamente los homicidios se han reducido. La otra mitad de esa historia, es decir, estaríamos faltando la verdad también si no decimos lo otro, es que es como se ha logrado. Con pactos con pandillas y arrebatando los derechos a toda la población en este país. Está bien. O sea, si vos sos un beneficiario de eso, obviamente lo vas a aplaudir. Vas a estar bien con eso hasta que te toquen a alguien cercano. Y ahí no tenés ninguna opción. No tenés una Procuraduría de Derechos Humanos donde ir, no tenés un Ministerio de Trabajo, no tenés una Fiscalía, no tenés un juez independiente. Entonces, esa es parte de la historia. Yo creo que con lo de la migración, o sea, los números hablan por sí solos, pero yo teniendo esa experiencia, yo estuve buena parte del año pasado en Estados Unidos y pude hablar con gente de pesiana, migrantes. No se piensa en El Salvador. El Salvador es una opción de retiro después de hacer tu vida en Estados Unidos. No es como que la gente diga, ah, me voy a venir a trabajar a El Salvador. A ganar el mínimo. Exacto. Y quitarle el mínimo, pues, o sea, ganar un buen salario en El Salvador. Obviamente hay cambios en el costo de vida, pero un buen salario en El Salvador no equivale a lo que vos podés hacer en Estados Unidos con un montón de esfuerzo y con un montón de sacrificio. Yo no termino de creerme eso de que la gente se quiera venir porque faltan, porque la gente que viene, en qué condiciones viene. Sí hay gente que está viniendo a especular con burbujas inmobiliarias que se han hecho, como en el caso de Oriente, alrededor de la zona del aeropuerto. O hay gente que está comprando casas y terrenos a precios exorbitantes en la zona de La Libertad. O sea, esa no es la mayoría de la gente. O sea, cuántos salvadoreños tienen medio millón de dólares para venir a comprar una propiedad en El Salvador. Entonces, me parece, de nuevo, un esfuerzo publicitario de decir si El Salvador está cambiando. Eso no va a repercutir. O sea, la migración inversa es un bonito eslogan, pero que va a tardar muchísimo tiempo si es que alguna vez ocurre. Con eso vamos a cerrar con algo súper importante que es nuestro trabajo como periodistas. No es sólo contar qué está pasando, sino explicar cómo está pasando. Y yo creo que ambos temas que hemos tocado ahora nos tratan de responder esas preguntas. Sí, hay una reducción de homicidios, pero ¿cómo se logró? Sí, las cifras de migración continúan y ¿por qué sigue pasando? Entonces, vamos a seguir trabajando desde ambas redacciones por seguir dando respuestas a estos temas. Te agradezco, Nelson, que hayas tomado el tiempo. De nada, gracias por invitarme. Y gracias, Marvin. Gracias, gracias. Esto fue Sobre la Mesa. Si les gustó, compártanlo, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y les esperamos en el siguiente episodio.